Gracias le damos al Señor una vez más, que bueno que nos da una nueva oportunidad de vida. Ya gracias al Señor estamos en la semana de primicias. El miércoles el profeta de casa, invitado a casa, mi querido profeta amigo David Navarro, abrió, abrió este nuevo ciclo para Casa de Dios, ciclo de crecimiento, ciclo de abundancia y por supuesto yo como cabeza de este ministerio quiero hoy reforzar un poco más para que aprendamos y tengamos fe de que las primicias son efectivas para nuestras vidas. Ya está en Youtube, por favor visítenos, ya está la primera parte de lo que pasó aquí el miércoles y la segunda parte se está subiendo, ya está casi en el aire, pero necesitamos que usted haga su obra de evangelista a través de las redes, vaya todos los días, usted va a internet, va a Facebook, ya por ahí saca algún mensaje que sin Facebook es imposible agradar a Dios. Entonces vaya a su Facebook y cada vez que vea sus noticias vaya a nuestro canal de Youtube, Casa de Dios Latinoamérica y invierta su tiempo enviando cualquiera de nuestras enseñanzas a sus amigos. Estamos en Particimento Venezuela, tierra que fluye leche y miel. Este fuerte aplauso es para mi Creador y también para todos ustedes que hacen posible que esta transmisión esté en el aire. Mientras meditaba con el Señor el día de ayer y esta mañana el Espíritu Santo lo trajo otra vez a mi espíritu y quiero que damos de esta palabra una palabra re mal, algo que se haga carne en nuestros huesos. Apocalipsis capítulo 3 verso 20, ¿cuántos vinieron a aprender de Dios hoy? ¡Amén! Muy bien. Dice Apocalipsis capítulo 3 verso 20, He aquí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¡Amén! He aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo, dígale que está a su lado, cuando tú tocas la puerta, la única forma que no hablas es que el museo esté tocando. ¿Sí o no? O como acá, el Señor le dijo, ¡ay, dígale, dígale que yo no estoy! Y el muchachito a mí le dijo, ¡dice mi mamá que no está! ¿Entiendes? Pero cuando hay una buena noticia, o tú estás esperando a alguien de suma importancia para ti, ¿estás pendiente cuando toquen la puerta? Eso es lo que va a suceder hoy aquí en esta casa. Necesitamos que abras la puerta de tu corazón. Mientras usted no abra la puerta, no disfrutará del banquete que Dios tiene para usted. ¡Amén! Bien, es interesante, bueno, usted lo repite. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, dígale que está a su lado, primero debes oír la voz, y segundo, abrir la puerta. El común denominador es que muchos salen de aquí diciendo, ¡es verdad, las primicias son de Dios! ¡Es verdad, el pastor habló! ¡Yo tengo que pedirle perdón a mi suegra! ¡Y la verdad, pero sí puede suceder! ¡Es verdad, el pastor habló de finanzas! ¡Es verdad, hay que hacer grupos! ¡Pero no cumplen los segundos! ¡No abren la puerta! ¡Abrir la puerta es obedecer a lo que Dios dice! ¡Amén! ¡Amén! Está emocionante el mensaje, lo ha dicho frío. ¡Es verdad que yo estoy a la puerta y llamo! ¡Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él cenará conmigo! ¡Amén! Mejor dicho, aquel que oye la voz de Dios y abre su puerta, la puerta de su corazón, empezará a recibir las revelaciones que Dios trae de su palabra en su vida. ¡Amén! La comida de Dios es esto. ¡Amén! No solamente de paz vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de él, la boca de Dios. ¡Amén! Entonces aquel que oye la voz de Dios y abre su puerta, recibirá de la revelación divina que Dios tiene para él. ¡Amén! Escuche, 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 porque tú le recibí esta mañanita mientras meditaba con el Señor. Escuche. Debes tomar una decisión ya. No puedes esperar que llueva para sembrar. ¡Amén! El sembrador para participar de los frutos debe trabajar primero. No dice que debe verificar si va a llover primero. ¡Amén! Es que si a usted es el Señor Salomón, el hombre más rico que ha existido en la historia y no existirá otro más rico como él dijo, que no observemos a las nubes para sembrar. Los venezolanos estamos a la expectativa y dicen, no, yo no voy a montar negocios hasta después de las elecciones. ¿Qué nubes están viendo? Pues yo sigo trabajando, sigo creyendo, sigo funcionando, sigo predicando, porque yo soy un sembrador y todo lo que no se... el sembrador siempre con fe y con el Señor lo recogerá. ¡Amén! 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 Y ya les quedo a su lado, estamos en la octavita de las primicias. ¡Amén! Aconteció difícil porque estimamos. ¿Sabes qué me decía el Espíritu Santo esta mañana mientras meditaba? Que las primicias trazan el futuro de la historia de tu vida. ¿Por qué la profeta de esta casa invirtió tiempo, invirtió dinero junto con su equipo del Comité de Finanzas en traer lo mejor, los mejores rubros para la mesa? ¡Amén! Mi esposa, el Señor le habló y le dijo, no debe faltar nada en la mesa porque la mesa de las primicias es algo profético en la vida de una persona. ¡Amén! Si usted se acerca aquí y quiere tomarse una foto, usted va a ver que en esta mesa hay pescado, hay huevo, hay pollo, hay carne, hay pasta, hay aceite, hay leche, hay vino, hay maíz, café, arroz, avena, lentejas, carahotas, harina. ¡Oh my God! Todo tipo de frutas de los negocios de mis protegidos que los trajeron con mucho amor. ¡Amén! Nada de esto puede faltar en sus mesas. ¡Amén! Nada de esto puede faltar en su mesa y en su nevera en lo que reta del año 2018. ¡Amén! Levanta la mano y creo iglesia que estamos en tiempos proféticos. Las primicias marcan el resto de la historia de tu vida. Y yo le dije a mi esposa, mi amor, quiero como que reforzar o enseñar un poquito más de primicia. Y me dijo, eso es de Dios. Hazlo, y ella lloró por mí, por eso estoy aquí. ¡Amén! Y mi esposa, déjame conmigo. Sí, esta fue la primera que me dijo. Estamos aquí, Éxodo capítulo 13, porque usted va a entender muchas verdades. Y él dice, señor, pero ¿por qué quieres que hable de primicias otra vez más? Una vez más, le digo, el profeta trae destino, trae revelación, tú eres el maestro de esta casa. Tú tienes que reafirmar lo que ellos hicieron. Hay otros que no lo hicieron y la única forma de que usted no obedezca la voz de Dios es porque no tiene fe en su palabra. Se acabaron más menos. Igual yo voy a continuar. Cuando Dios le habla a usted y usted no cumple lo que Dios le dice, es porque usted no cree. Dígale que está a su lado, todo lo que tú tienes en esta bendita vida no es tuyo ni será nunca tuyo. ¡Nah! Y yo peleando pues se paga. No, usted no tiene nada. Usted no tiene nada. Usted solamente es un administrador de los regalitos que Dios le da. ¡Amén! Por eso es que el rico se muere y se lleva por los intiñores que dijo Gaparito. Y que dentro de poquito se acaba. Eso es capítulo 13 para demostrarte lo que te estoy diciendo dice así, Éxodo 13 verso 1 dice así, Jehová a Moisés diciendo conságrame todo primogénito. Diga primero consagrar todo primogénito. ¿Qué es consagrar? Consagrar es apartar para Dios. Por eso es que el hijo de Ana Samuel fue apartado para Dios. No pasaba navaja por su cabeza navaja por su cabeza como mi querido Jesús. Era nazareo tenía el cabello como el mío. Ya llegaba la cintura. A mí me llegaba, ya no me llega. Entonces dice el Señor conságrame consagrar es dedicar a Dios. ¿Qué dice luego? Conságrame los domingos conságrame la ropa conságrame los ojos conságrame tu carro tu familia conságrame todo. ¿No está viendo que usted no tiene nada? Que si consagrar es apartar para Dios y Él dice conságrame todo es porque todo es de Él. No, dígale que está a su lado. Dígale que está a su lado más claro no canto el daño. Sigue diciendo el Espíritu Santo a la boca de José se libra la cabeza conságrame todo primogénito. Primogénito es lo primero primogénito es lo que rompe matriz su primer vehículo ay Amón ese fue el primer vehículo que yo tuve esa fue mi primera hija ese fue el primer animal que tuve en mi vacada esta fue la primer cosecha el grupo élite y los pastores del grupo élite lo tengo que decir con toda confianza porque son unos buenos mentores cualquier cosa que usted necesita pueda hablar con ellos y no puede atenderlos todos al mismo tiempo pero ellos consagran sus primicias de todas las primeras ventas de todos sus negocios es un buque hermano ¿por qué? porque ellos lo hacen y muchos de ustedes lo hacen también y ellos porque lo tengo más cerca y están conmigo en el comité de finanzas ahora escúchame conságrame todo primogénito cualquiera que abre matriz y corrobore lo que tú estoy diciendo entre los hijos de Israel así de los hombres como de los animales ¿qué dice? mío es repítelo conmigo ¿qué dice? mío es vuélvanos a repetir ¿qué dice? mío es entonces ¿por qué tú no traes tus primicias a casa? si eso no es tuyo ladrón ay Dios mío levanta la mano ustedes son mis hijos y yo tengo un gran compromiso con Dios en enseñar a mis hijos si mis hijos crecen serán honra para mí si mis hijos alcanzan éxito serán honra para mí si usted no los trajo por eso el Espíritu Santo estoy bien quieto con este mensaje tú no tienes nada tus primicias tampoco son tuyas en el último tiempo he tenido como usted profeta ¿verdad? gracias señor entonces será lo que rompa vientre lo que suelte tus cosechas llámese zapatería llámese frutería llámese carrito taxi llámese mototaxi llámese pintada de uñas llámese venta de tetitas que diría la abuela llámese venta de hielo congelado que diría mi abuela llámese cuestiones de comida rápida llámese peluquería llámese negocio de venta de ropa como mi esposa llámese lo que se llámese o como se llámese o como se llame será la entrega a Dios porque no es tuya aquí son pocos los sembradores pocos pero si estuviéramos en un país como este que trabajaban de la agricultura ellos deberían llevar como aquí lo hacemos alusivo en esta casa estás aquí o te fuiste éxodo 34 nos sigue enseñando una verdad verdadera de lo que son las primicias para Dios éxodo 34 26 dice así las primicias de los frutos de tu tierra llevarás a donde a la casa llevarás a donde no te voy a agarrar mis primicias y las voy a llevar para el basurero porque allá necesitan más primero usted no puede decidir con algo que no es suyo las primicias son de Dios son de Dios porque ese carro es mío no es de él entonces usted no puede decidir por algo que no es suyo usted no puede llegar a la casa y decir bueno ven voy a dormir aquí hoy bueno que si llegas ven ven duerme en la cama mía pero no en mi casa no 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 me estoy yo te voy a dormir aquí pero mamá esta casa es mía tampoco usted puede llevar su dinero para los pobres eso es otro principio sin violar el otro mis viejos van a mi cobertura mis primicias mis ofrendas y mis patos van a mi casa darle los huérfanos bueno busque los huérfanos y deje llevarle a los pobres o muy bien agarre de su dinero llévelo a los pobres sin antes traer lo que es del César trata al César lo que es el César a Dios lo que es el Dios lo que pertenece al gobierno como los impuestos son para el gobierno el César de esta nación en esta fecha hasta que Dios diga es el presidente Nicolás Maduro para él César lo que es el César impuesto y todo lo que dice este gobierno pero lo que es de Dios es de Dios no es del César lo que no puede hacer por lo que es de Dios lo que le den acá vamos a dar un aplauso al Rey y alegre a ustedes y a darte libertad el destino de esta nación no lo cambian elecciones ni hombres el destino de esta nación la cambian hombres y mujeres con principio de Rey por eso es que usted ve que todo el profeta que se para aquí habla casi cualito a mí ay eso lo aprendí yo el apóstol ay yo lo oí no ese día estaba todo dormido ay por razón otro ejemplo de consobrar a Dios un bebé porque hablamos de bebé y hablamos de lo mejor del campo tengo dos ejemplos vamos a empezar primero con el bebé primera de Samuel capítulo 1 a la historia le gusta mucho a mi abuela dice así primera de Samuel capítulo 1 verso 11 él hizo voto repito voto es consagrado mi abuela le gusta mucho los votos abuela que te gustan mucho los votos verdad mi abuela oye solamente un 1% el 99% lo está pensando entonces ¿quién hizo voto? puede ser que que habla de dos ¿quién hizo voto? la señora Ana hizo voto porque ella tenía un sueño ¿hay alguien que tiene un sueño en este año 2008? y por supuesto y no quiere concretar este año 2018 haga voto haga pacto nos faltan sus primicias entonces Ana hizo un voto ¿qué significa un voto? es un compromiso voluntario de consagrar a Dios algo vamos a ver que consagró ella amén llámese bienes llámese hijo entonces Ana hizo un voto porque tenía una necesidad diciendo Jehová de los ejércitos si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva ahora la mayoría de personas que hacen voto es porque están afligidos y esa aflicción es producto de no tener lo que desean llámese esposo llámese esposa llámese negocio llámese finanzas y bendito sea mi Dios Señor agárrese de esta promesa mi Dios no ha visto justo desamparado si usted está siendo desamparado en esta fecha es porque usted no está cumpliendo con lo justo de Dios con lo que está escrito en ese libro examínese porque yo estoy pasando por esta y el Espíritu se lo ha dicho como 324.899 veces y usted sigue lo mismo es que no no diezmo no diezmo porque no tengo no tienes porque no diezmo o 22 años en esta carrera hoy me reúno con mi apóstol come conmigo me voy a sentar le voy a servir en su mesa lo siento y le sirvo su comida y le entrego mis diezmos un principio poderoso entonces sigue contando la señorana diciendo si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvides de tu sierva sino que eres a tu sierva un hijo varón yo lo dedicaré y dedicar y consagrar a Jehová todos los días de tu vida y no pasará navaja por su cabeza será Nazareo como mi Jesús será consagrado para Jesús para Dios como te lo enseñé anteriormente dígale que está solado si usted no aparece aquí es porque usted es bien es porque usted no ha prestado atención dígale que está solado nadie 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 mi abuela me decía niño tú eres muy inteligente eres tan inteligente para otras cosas y por qué para los estudios no es tú dése un postil usted no ve que a mí me provoca matar a su mamá porque lo está pegando y yo le decía ¿por qué no la mataste? ¿estás o no estás aquí? sí ahora vamos a Génesis capítulo 4 para que veamos un ejemplo repito el Espíritu Santo insistía y me decía ok tiene la revelación tiene la palabra profética pero tú como papá de casa necesitas retroalimentar avanzar un poquito más y darle a tu gente a tus hijos la veracidad de que yo voy a cumplir lo que prometí y por si se escapó uno como dice aquella famosa prohibista Romilia Castillo si no lo agarra el chingo lo agarra el sinal Génesis 4 verso 3 tenemos otro ejemplo dice así en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y acondesó cantando el tiempo dígale que está a su lado después de hoy el tiempo sigue caminando el tiempo no se detiene el tiempo va a seguir andando y va a seguir trazando futuro para tu vida este año va a ser sobrenaturalmente por nosotros esto es una convicción es una convicción tan poderosa de este año y de los que vienen Dios mío que no vamos a dar abasto para los negocios que montamos porque vendrá gente de todas las naciones a disfrutar del turismo en nuestra tierra tengo mucha gente fuera del país amigos que quieren venir a Venezuela entonces le vamos a tener carros le vamos a tener hoteles le vamos a tener para que compre fruta para que compre zapatos para que compre comida para que disfrute de los tours con todos los carros que vamos a tener aquí él le puso el ejemplo de un hijo quiero ponerle otro ejemplo aquí entonces aconteció que andando al tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda amén él trajo del fruto de la tierra porque Caín era el centrazo trajo que una ofrenda no está mal hecho verdad él trajo una ofrenda y Abel trajo también de los que de los primogénitos porque él era pastor ¿estás aquí conmigo? él también trajo de los primogénitos de sus ovejas no solamente trajo de los primogénitos sino que también trajo que trajo lo mejor lo más gordo de ellas ¿sabes que hacía la gente en la antigüedad? llevaba y sacrificaba una oveja estéril llevaba y sacrificaba una oveja que la agarró el ovo en el camino y le tumbó dos papas llevaba y agarraba una oveja que le faltaba un ojo y medio mejor dicho medio ovejita cuando Dios veía esa ofrenda de una oveja toda sarnosa decía agárrese duro así está su corazón sarnoso no dice no dice cerebro sagrado que de la abundancia del corazón abra la boca y que usted siempre dará lo mejor a quien ama cuando usted da lo mejor usted demuestra que valora y ama cuando usted no da nada eso está demostrando que usted no quiere que no valora o usted le da a su esposa cuando ese día quiere hacer el amor o le da todos los días sin hacer el amor o con hacer el amor luego dice que trajo lo más gordo de ella y nótese en el versículo de él 3 dice que él trajo una ofrenda a Jehová pero cuando Abel trajo los primogénitos y lo más gordo de ella y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda eso quiere decir que Dios mira nuestras ofrendas eso quiere decir que Dios mira nuestros pacos nuestras primicias y también quiere decir que él miró la de Caín la miró aunque no dice que la miró pero yo me miró que la miró de otra nuestra ofrenda pero cuando vio la de Abel la miró con agrado cuando uno le da un regalo hermano que no sé si usted le ha pasado como a mí pero yo nunca pegué uno en un intercambio de regalo mire yo maldije de los intercambios de regalo hasta la fecha nunca creer en eso porque siempre me force a Abel a dar lo mejor y uno sabe bueno porque que no abra que no abra y no le regalo y uno lo ve y gracias a ti le gustaba que no tenía uno la gente se da de cuenta que no miró con agrado el intercambio porque los hogares pero el 5 abuelita se dice pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda azul y se ensañó Caín en gran manera y le cayó su ser planta cada vez que yo le llevo a mis viejos a mi apóstol y le llevo lo mejor con una moneda que no se maneja en esta nación Satanás mira con desagrado porque el sabe lo que sucede luego que uno cumple con esos principios el sabe lo que sucede luego que uno trae sus mejores primicias y con el rubro que lo trae amén oye con eso es más reconozco amén entonces el primero que se enoja cuando tú traes a mi amor y el señor Salomón le dijo he visto como la excelencia de obra de manos de hombre despierta la envidia del hombre contra su prójimo el sabe que cuando Dios está exaltando a uno el hombre se pone bravo porque Dios lo está bendiciendo y también existe el tipo de hombres evangélicos pentecostales del último tiempo eso se pone más bravo que nunca ¿por qué? si tenemos al mismo Dios yo solamente estoy cumpliendo un principio yo solamente estoy cumpliendo lo que la voz de Dios me dice ¿estás aquí o te fuiste? entonces Jehová dijo pero ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu serrante? el señor lo pidió pero ¿y qué te pasa aquí? ¿cuál es la rabia que tú tienes con tu hermano? ¿cuántos creen que tenemos el mejor papá del mundo? en el versículo 7 pues el interés del consejo si quiere ver si quiere ver a su papá alegre que lo ofrece verso 7 dice si bien hicieres no serás enaltecido y si no hicieres bien el pecado está a la puerta yo estoy a la puerta y llamo el que oye mi voz y abre la puerta entraré y cenaré con él con todo esto a ti será tu deseo si tú te enseñarás contra él es lo que le dijo para 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 fraseárselo le dijo pero ¿por qué te pones bravo? tú me quieres de contento para lo mismo que hace tu hermano ¿por qué te pones bravo si él nunca carga el capó del carro arriba y tiene los cuatro cauchos buenos? ay que me está hablando señor mejor que diezma que te hubiera menos mejor oferta ¿entendiste o no? si quieres que yo te exalte y que te ofre y que me agrade de tu ofrenda haz lo mismo ¿por qué te pones bravo de que tu hermano ha crecido se está comiendo de la misma fuente está en la misma casa con el mismo apóstol con la misma profeta profeta de la voz mía ¿por qué te pones bravo si él saltaba a otros y a ti no? ¿por qué me ha agradado de las ofrendas de otros y no de la tuya? anda pregúntele a él cuál ha sido el secreto y dijo Caín a su hermano a ver salgamos al campo ahí le está hablando el señor cuando alguien que le tenga envidia y le diga salgamos al campo no salga y ya va a ver por qué y aconteció que estando ellos en el campo Caín se levantó contra su hermano a ver ¿y qué? cuando le diga salgamos al campo ¿en qué? al campo no voy escúchame escúchame cuando alguien no trae primicias a casa de Dios es cuestión de fe no cree en el valor que tiene de dar lo mejor a Dios ay me está llegando este mes mis antenitas de venir están detectando la presencia del enemigo no sé cuántas personas han llegado esta semana a casa pero la que limpia llegó comida de esta altar el que venga a pedir llegó comida de esta altar la que baja llegó comida de esta altar esto no es para nosotros hermano y lo digo con toda con toda bendición de Dios gracias al Señor no tengo ninguna necesidad yo tengo algo que no sé qué es pedir prestado apóstol pero que esto está en un nivel escúchame desde que yo me convertí estoy viviendo una vida placentera de finanzas y de libertad financiera en mi vida ay la señora la señora la señora la señora la señora y por qué porque desde que me convertí he sido un fiel cumplidor de los principios del reino no en vano tengo una autoridad como libertador financiero no cualquier loquito tiene eso cuando digo así es por amor es decir está mal la vanagloria la agarró el pelo cuidado como yo no pierdo el tiempo en eso y esta semana lo subí en Instagram si te detienes a tirarle piedra a los perros que te ladran no llegarás a tiempo a tu destino siempre te van a criticar y más en esta fecha sus primicias marcan el rumbo de la historia de este año amén otro ejemplo primero de Reyes digan el que está a su lado la vida te da sorpresa sorpresa te da la vida ay Dios esa canción como que es de Dios porque dice ay Dios yo soy como el apóstol Pablo en todo y para todo estoy enseñado gracias al Señor de todo lo que está escrito en ese libro sagrado de algo aprendido y eso lo cuento en casa capítulo 17 verso 1 del primer libro de Reyes consigan un café por favor díganle que está a su lado esto está bueno no me digan a ver que esto me ha visto primero de Reyes 17 verso 1 y quiero hacer énfasis en este verso 1 porque de este verso 1 vamos a manejar algunas cositas que el verso 1 van a ser a priori para nuestra vida dice así entonces Elías el tisbita díganle que está a su lado era de tisbita por eso era tisbita por eso es que al caraqueño se le dice como al de caraqueño se le dice como al de maracaqueño como y al de los teques tequeño y un aplauso al señor y alégrate gracias gracias sentíme espíritu aquí a los cafeceros eso tiene su tiempo hermano todo tiene su tiempo café como pachismoso gracias quiero que nuestra iglesia sea así siempre diferente fuera de lo común hay gente que ha venido a esta casa y me ha dicho wow muy interesante wow yo nunca había visto esto hay gente que se puede aquí y me dice yo no siento nada va a sentir con todo ese poco de demonio que tenía así por eso es que uno como como pastor y como ética nunca revelará las cosas de su discípulo pero si usted supiera por qué se va la gente de aquí o yo le dijera que es el púlpito aparte que no es ético yo no soy así que va a un mal de ese calor que nunca nadie se va a ir de aquí diciendo no pues yo me la voy a una parte y Dios venga venga no róbate venga otra y se me fijó ejemplos 17 primera de reyes 17 1 estás aquí aquí terminando entonces elías el tisbita que era de tisbita que era de los moradores de Gala dijo vive Jehová Dios de Israel vive Jehová y como decía ¡Abaro! ¡Aleluya! ¡Goria! ¡Santo Dios! ¡Aleluya! ¡Amén! cuando usted ve a esa gente así se nos hagan el 20 contando en los últimos entonces dice vive Jehová Dios de Israel que cuya presencia estoy dijo elías que no habrá chuvia ni rocío en estos años sino ¿por qué? por mi pajar fíjale que está sola tienes que tener cuidado por la gente ¡Amén! y la boca tiene poder y el que la ama comerá de su fruto este mismo señor más adelante estaba metiendo en una cueva y se le secó el arroyo dos de vos cuapas ¿quién te mandó a vos? de vos a decir que iba a ver tuya si no por agua tuya ¿no? el culpado que te se secó el arroyo o fue culpa de quien y no claro estén cuidado este versículo es de este versículo es de no digan nunca de esta mano beberé ni porque porque el otro día vas a tener sed y la única agüita que va a traer es la que te va a dar tu suegra colgar tu libro ese mismo capítulo verso 17 verso 8 dice si vino luego palabra de Jehová diciendo levántate y vete a Zareta de Sidón y mora allí que he aquí yo he dado una orden escucha mi iglesia cuando Dios dice traer primicias a casa es una orden dije que era cuestión de fe la del señor caí no creyó pero Abel si creyó y trajo no solo los primogénitos sino lo más gordo de ella y lo más gordo de ella es lo que tenía más cargue hasta los perros tan flatos en la parte sin levántate y vete a Zareta de Sidón y mora allí aquí yo he dado una orden a una mujer viuda que te sustente Elías iba por el camino y diría oye yo no entiendo pero yo voy a seguir caminando una mujer viuda ¿qué va a tener una mujer viuda? si una mujer viuda no tiene nada aquella parábola de la viuda era que la viuda insistentemente pedía justicia la viuda fue injusto y nunca le hizo justicia porque una de las características de las viudas es que eran desprotegidas no tenían nada eran antisociales su ropa las conocía y como ¿cómo que una viuda me lo va a dar comida? yo voy a seguir yo le paso una pregunta escúchame cuando Dios da una orden no te pongas a mirar si Dios mío yo no quiero hacerte daño ella te la dice si ¿cuándo no? ¿sabes? 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 ok he dado una orden aquí para que una viuda desestente pero si una viuda yo tengo que darle ¿cuántas viudas no tengo yo en casa que todos los domingos le doy? obedece le ha ayudado la orden entonces él se levantó y se fue a Zareta y cuando llegó a la puerta de la ciudad de una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña él la llamó y le dijo ¡eh! ¡eh! dile por favor te ruego que me entregas un poco de agua en un vaso para que beba así pero en el verso uno no había dicho que no había agua o sea aquí una viuda tampoco tenía agua buena son vasos de agua no es como uno que era un agua y yo le sacaba la jarra ¿quiere más? ¿quiere más? pedir agua en ese tiempo y en los tiempos del día era como pedir ahorita señora ¿me puedes regalar sal? ¿se acuerdan? yo no le mandaba un paquete ahorita no le dice ¡no! estamos comiendo simple está donde fuiste y siendo ella para traérsela Elías detectó que era una mujer obediente a la voz de Dios porque ella no le preguntó ¿y quién eres tú? ¿y por qué yo te va a traer? ¿y por qué? ¿y cuándo? no cuando él empezó a caminar dijo esta es la mujer es obediente ¡eh! ¡eh! aguántalo aguántalo ahí mientras ella se fue le dijo aguántalo y le dijo te ruego mejor que me traigas un bocado de pan en tu mano y ella respondió vive Jehová tu Dios repito verso 1 todo aquel que decía estas palabras es porque era alguien temeroso de Dios pero que estaba pasando su situación se le había muerto su marido cuando él puede oír y dice vive Jehová a tu Dios ¡ay! este es la mujer que no tengo pan cocido solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vacía y ahora recogí a los perros para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo para que lo comamos y luego nos dejemos morir ¿está viendo lo que era una viola durante el tiempo? desprotegida desposeída pobre yo no sé cuál es tu situación hoy en día o cómo empezaste desde el 2018 si esta es tu situación no hermano a mí me falta esto para morir esto ya la gente te apesa me compra la urna y cuando vio el precio de la urna mejor compraría para no morir ¿estás aquí o perfecto? sí ok ¿sabes qué es primicia? primicia es reto primicia es reto primicia es fiel eso es lo que está tratando de provocar dentro de nuestra vida y cuando hay reto y cuando hay que poder en práctica la fe cuando tú no tienes nada y para eso necesitas la fe viene este señor a tu vida verso 13 Elías le dijo no tengas temor ¿ah? déjate la mano a los que quieren contar y gozo ¡me! ¡wow! no tengas temor ¡me! acuérdate que ya tenía harina aceite y dos de ellos para morirse y lo primero que le dice Elías es que Elías dio una especie y dijo no, esta dice que después de que yo leí como a la papa se murió no tengas temor Elías estaba haciendo el papel de un